Este domingo en esta semana, a 40 años del magnicidio de Pedro Joaquín Chamorro, su legado cobra aún más vigencia. Pedro Joaquín supo vivir y sufrir por los otros. Murió mostrándonos cómo vale la pena vivir, dando la vida. Un hombre de la pluma que combatía a la dictadura fundamentalmente con la pluma. Estados Unidos sanciona al magistrado Roberto Rivas por corrupción. ¿Qué debería hacer el gobierno de Ortega? El Estado como tal debe responder por este señor internacionalmente ante su principal socio comercial, los Estados Unidos. El ex embajador en Washington, Arturo Cruz, analiza cuál es el estado del NICA Act en el nuevo año legislativo norteamericano. La extraordinaria historia de los jóvenes isleños en el lago de Granada, que se convirtieron en estrellas del remo en los Juegos Centroamericanos. Cuando gané yo no sentía nada, sentía alegre porque no me lo podía creer. Esa medida no la esperábamos como federación. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.